nuestra especialista en temas de liderazgo y emociones. Hola, Fran. Hola, Jan. Hola. Qué gusto estar por aquí en este día tan particular. ¿Verdad que sí? Sí. Nos tocó. Fíjate, les voy a decir que Ale traía el tema específico hoy de juicios y emociones, pero como es cae el Día de Acción de Gracias, pues lo vamos a retomar desde esa perspectiva de qué es la acción de gracias, ¿no? ¿Qué es la acción de gracias y cómo dar gracias? Primero, bueno, gracias, gracias por estar aquí, por esta invitación. Me ha tocado coincidir con los dos hermanos, entonces qué privilegio poder hablar de esto y y también qué maravilla poder dar desde la perspectiva generativa, qué significa dar gracias, la acción de gracias. Entonces, si quieren, empezamos un poquito con con etimología para quien ya me conoce. Sí, sí. Y fíjate que parece que que la etimología o la a el significado tradicional está bastante ligero y liviano como para lo que verdaderamente significa, querida Jan, ¿no? Lo tomamos como muy sobado, como decía José Cual, gracias y por favor, las dos palabras más importantes para abrirte cualquier puerta, pero después, ¿eso qué significa? Después, ¿eso qué significa en nuestros días? ¿Cómo pasamos del saber acerca de a saber cómo? Es que es muy importante dar las gracias, ¿por qué? ¿Por qué es importante dar gracias? ¿Por qué es importante la gratitud? Entonces, fíjate, antes, en la antigüedad y aunque digamos que estos temas más tradicionales de dar gracias, de la acción de gracias, están en Estados Unidos y en Canadá por los colonos y los, bueno, los pilgrims, los peregrinos y los que estaban ahí ya viviendo, nosotros encontramos justo en la Biblia que dar las gracias empieza por dar las gracias a Dios, ¿sí, no? Por por agradecer y apreciar todo aquello que me ha sido dado de manera gratuita. Cuando vamos avanzando, sabemos que gratia quiere decir alabanza u honra a otro sin razón alguna, como este tener esta parte de devoción a los reyes o a seres humanos, pero sin razón alguna. Y creo que en la modernidad, cuando fusionamos esto que nos ha sido dado de manera gratuita, más recibir un favor de alguien y entonces que la gracia tenga una razón y un propósito para de verdad reconocer este favor de alguien más, me parece fantástico. Entonces, estar conscientes en lo cotidiano de aquello que recibimos de manera gratuita, pero también de aquello que recibimos de manera deliberada por alguien más, resulta maravilloso. Entonces, desde ahí es la perspectiva que quiero que quiero dar hoy, saber que la historia, acuérdense que en el segundo capítulo de esta nueva etapa de lenguaje de mamás, comentamos que todas las emociones tienen una historia, un impulso y un propósito. Entonces, la historia detrás de la gratitud, que es una emoción además, la gratitud es una emoción y dar gracias es una acción y ahorita vamos a profundizar en eso. Entonces, la historia detrás de la emoción gratitud es la vida y todo lo que hay en ella es un regalo. Esta es una historia para la gratuito. La otra historia es las personas naturalmente pueden ayudarme y están dispuestas a hacerlo. Entonces, en este sentido, yo también puedo ver al otro y verme a mí mismo como este generador de acciones positivas para el otro. ¿Cuál es el impulso? Apreciar todo lo que he recibido gratuita y deliberadamente. Y creo que aquí la palabra secreta para la acción de gracias es justo apreciación. Es justo apreciación. Apreciar, querer reconocer cuál es el propósito. Me ayuda a darme cuenta de que la vida es un regalo y de que lo que los otros hacen por mí también es un favor y que no puedo dar todo por sentado. Que eso es algo bien peligroso hoy en día, ¿no? Yo lo he visto ahora con esto del confinamiento, de pandemia, etcétera. Ya no es solo como, antes dábamos tantas cosas por sentado, ¿no? El tiempo, la libertad. La libertad para mí ha sido de un impacto brutal y todavía no empezamos a ver el impacto psicológico que va a tener en nosotros y en los chiquitos, ¿no? En los niños y nuestras familias y nuestra relación con nosotros. Entonces, tomábamos por sentado el internet, ¿no? Y entonces era como, ay, bueno, el cuate que me venga a arreglar ya, por favor, y lo que se tardan. Y hoy de verdad decimos, bendita tecnología. Qué bueno que todos los que vinieron. O ya, por favor, que vengan a arreglarla, ¿verdad? Exacto, pero que todos los que, pero que pueda haber la opción de que alguien venga a arreglarla. Imagínate si esto nos hubiera pasado hace 30 años. No tendrían posibilidad de tomar clases, no podríamos estar en contacto con personas con las que no podemos tocar. Entonces, la gratitud como emoción es una, es aquella que nos permite estar más sensibilizados con la vida. Y como estado de ánimo, si los estados de ánimo son los lentes con los que observo al mundo, me permiten estar más dispuesto a apreciar y a no tomar las cosas por sentado. Esto quiere decir que también reduce la frustración. Y como acción, que eso me parece súper importante, tiene muchísimos beneficios. Porque no es solo, ay, me siento agradecido, qué bonito que lo experimento. Es como sentir amor, ¿no? Siento muchísimo amor y el otro se siente amado. O sea, que yo te diga, ay, no tengo cómo agradecerte. ¿Y qué tal que sí? ¿Qué tal que sí tengo cómo agradecerte? Diciéndote gracias, teniendo un pequeño detalle y haciendo acciones cotidianas para demostrar que aprecio que estés en mi vida. Que aprecio que estés en mi vida de manera gratuita, a lo mejor, como un bebé que acaba de nacer, que digo, tiene un esfuerzo, pero la vida es un milagro y eso fue gratuito. Y después aprecio que hemos construido esta relación, porque la sangre no obliga. El amar a un hijo o un padre o una amiga es por el cotidiano y por el día a día. Entonces, la invitación del día de hoy es cómo dar gracias. Piensa en algo que la otra persona aprecie, porque eso es bien importante también, como de, oye, es que fíjate que yo quiero darte las gracias y como a mí me encantan, no sé, las ortigas, te voy a regalar una ortiga y resulta que eres alérgico, ¿no? No, pero como es mi necesidad de darte las gracias desde mis términos, yo te regalo lo que yo quiero. No, espérate. ¿Qué es lo que el otro va a apreciar y necesita en la vida para que en esta pequeña acción yo lo haga? Una llamada, un mensaje, un pequeño regalo, un reconocimiento de lo que el otro implica en la vida y de verdad verbalizarlo y traducirlo a pequeñas acciones. Y esa es la invitación de hoy, de dar gracias. La acción de gracias. Toma bien el tema. Muy bien, muy bien, qué bonito, qué bonito y sí, sí, de hecho, si no sé por qué es el, la acción de gracias solamente es de Estados Unidos, debería ser mundial, porque hay que dar gracias, hay que dar gracias, ser agradecidos primeramente con Dios, como bien dices tú y de ahí, y lo bueno y lo malo, también hay que decirlo, agradecer lo bueno y lo malo. De manera cristiana sabemos que toda situación negativa por la cual pasamos nos fortalece el espíritu. Tiene un propósito. También decir, Dios mío, bueno, pues ahorita estoy pasando por esto, que a nivel mundial estamos pasando por esto, ¿me entiendes? Nadie ha tenido una situación fácil con esta pandemia, pero como bien dices, si aprovechamos el tiempo para rascarle y para buscar esa parte espiritual, pues mira, lo sacas adelante, ¿no? Claro, y algo que me encanta del día de hoy es, necesitamos un pretexto fantástico, que es este jueves. A mí me gustaría más pensar que no tener solo un día al año, que es también algo que yo platico con mi mamá, ¿no? Le digo, sí, para mí es significativo el 10 de mayo, pero yo te llevo flores sin ninguna razón. A diferencia de todo el año estamos deschongadas, y el 10 de mayo, no que nadie se pelea, aquí están las orquídeas, vamos a comer bonito, y no pasa nada. Luego es cuando más se pelea uno, ¿no? Exacto. Toda la familia, juntos, cuando todo sale, como no se ve en todo el año, ese día es cuando todo sale. Entre Navidad y Día de la Madre, cada quien llega con lo suyito. Exacto, exacto, con el acumulado. Exacto. Entonces, ¿qué tal que incorporamos un ejercicio de gratitud cotidiano? O sea, antes de irse a dormir, dar las gracias de verdad, pero no como de, ay, gracias por ver, por respirar, como lo de saque sin pensarlo. Sí por ver, sí por respirar, pero a ver, ¿por qué? ¿Qué pude ver hoy? Porque este inhalar hoy y darme cuenta que todavía percibo los olores es una buena noticia, particularmente hoy en día, ¿no? De que puedo caminar, de que en este, a lo mejor confinamiento, todavía puedo tener cercanía a través del teléfono, etcétera. Entonces, verdaderamente, puntualizar la gratitud, y yo lo que digo, no solo agradecer estar vivo, sino agradecer querer estar vivo y encontrar razones para querer hacerlo. Ay, qué diferencia, ¿verdad? De ese juego de palabras que hacen diferencia. Me gusta mucho esta invitación que estás haciendo a que depende del estado de ánimo. Eso creo que es un punto que ahorita me cayó a mí. Si no estás con ese, pues no, no tienes que estar ¡uh! ¿no? No. O sea, tampoco. No, y hay momentos difíciles para estar ¡uh! ¿no? Pero, pero si de plano, si te dejas llevar por el, no, es que está horrible, no, es que ya no tengo trabajo, no, es que ya no, es que no, entonces pierdes esa, esa visión de la gratitud, ¿no? Y entonces, si es como que pareciera que, que tiene, hay gente que lo entendemos diferente. Claro. ¿No? Hay gente que se enferma por la depresión. Exacto. Sin duda. Que cae en depresión y entonces permite que la enfermedad llegue. Yo me he enterado de muchos casos, de mucha gente en nuestro alrededor que están en la depresión porque, bueno, la economía, el trabajo, qué sé yo, y entonces eso permite que la enfermedad entre, que haga, ¿no? Es impacto. Y que además es cierto, o sea, es cierto que está de la fregada, ¿no? Sí. En ciertos momentos. Y yo he tenido momentos muy como de, ¡ay, qué padre! Puedo sacarlo mejor. Y otros donde digo, qué sensación de desesperanza. Entonces, permitirlo, pero tener, creo que como este foquito de luz, decir, sí, pero sí volteo y regreso a la gratitud y a dar gracias y a tener acciones de gratitud conmigo mismo. También, oye, ¿cuál sería una acción de gratitud para mí hoy? Ay, bueno, pues andar en zapatos cómodos y agradecer que puedo tener esta opción de zapatos. Y de esta manera, también poder cambiar mi enfoque hasta este estado de ánimo. Ay.